Soy una persona tenaz, una persona positiva que lucha por lo que quiere y que no se detiene ante nada por alcanzar sus metas. Por supuesto también soy una persona familiar, una persona amigable y muy sociable. Creo que muchas mexicanas, muchas latinas, mujeres quizá de todo el mundo hemos crecido viendo concursos de belleza. Yo lo veía, veía los concursos de belleza al lado de mi mamá y yo decía, bueno, qué sueño quizá tan inalcanzable estar algún día en un escenario compitiendo por mi estado o por mi país. Sí, fue mi sueño siempre. No digo que haya sido mi único sueño, mi única meta en la vida, pero sí uno de los más grandes. Bueno, en el 2010 fui Linda Campechana. Es un certamen estatal, el más grande y el más tradicional que tenemos en el estado. Soy una mujer muy enamorada y que ama su estado. Entonces fue un gran orgullo para mí ser la representante estatal en aquel entonces. Posteriormente me invitan en el 2012. Fui designada para ser Miss Earth Campeche, que es un concurso de belleza que tiene mensaje ecológico y a mí también me importa mucho participar en este tipo de concursos, que tienen algún mensaje ya sea de difusión de tradiciones del estado o de responsabilidad social, de alto a la violencia, como es el caso del último concurso en el que participé, que fue Miss Gran México. Sí, precisamente participo en el certamen nacional de Miss Earth y según yo, esto pese a lo que a veces, muchas veces tenemos planeado algo y a veces con el paso del tiempo esos planes cambian. Yo tenía planeado que ese fuera mi último concurso en aquel entonces, ¿no? Soy una mujer también muy trabajadora. Me gusta trabajar, trabajar de lo que estudié. Soy licenciada en ciencias de la comunicación y me apasiona ese tema. Entonces no tenía planeado participar en otro certamen. Dos años después llega la propuesta de participar en Miss Gran México, una plataforma nueva para las mujeres mexicanas, latinas y de todo el mundo, que promueve precisamente el alto a la guerra y el alto a la violencia. Entonces decidí probar suerte una vez más y es así como me hice acreedor al título Miss Gran México para representar al país. Recientemente, hace unos días, que estoy regresando de Bangkok, Tailandia, que ahí fue el certamen Miss Gran International. Con respecto a mi programa de televisión, tenemos un programa que se llama Yo Soy Campeche, que es una revista institucional de la Secretaría de Cultura, que se encarga de difundir y promover todos los eventos culturales y artísticos del Estado y también, ¿por qué no?, artistas y creadores locales, nacionales, formación para jóvenes artistas, jóvenes talentos. Todo eso es el contenido que integra Yo Soy Campeche y llevo en este proyecto aproximadamente dos años y medio siendo conductora del mismo junto a otra compañera conductora. Cada concurso de belleza, cada paso que das en la vida, cada experiencia te va dejando una enseñanza distinta. Yo, de mi primer concurso nacional, aprendí que todo puede pasar, que pese a que te apoye mucha gente, pese a que vayas muy bien preparada, que vayas con todo el entusiasmo, que lleves tus sueños prácticamente en una maleta, no significa que vayas a ganar. Simplemente tú das todo de ti, das tu mejor esfuerzo, de manera positiva y entusiasta, haces lo que tienes que hacer y el resultado, pues muchas veces no está en ti, está en un jurado, está en una dirección, en la organización. Eso aprendí en mi primer certamen nacional, que fue en el Miss Earth, que en ese caso quedé en top 16. Claro que cuando voy a Miss Grand, a Miss Grand México, pues yo fui con la mentalidad de que todo podía pasar y fui a dar lo mejor de mí y a representar muy orgullosamente una vez más a mi querido estado, a Campeche. Tenía en la mente ambas posibilidades, que podía ganar y que podía no ganar, pero bueno, superaron mis expectativas y nos hicimos acreedores ese título, lo cual me dio el derecho de representar a México, me dio el derecho de cumplir un reto más grande, representando al país en el extranjero. Miss Grand México se llevó a cabo en el mes de agosto en Taxco Guerrero y tuve la oportunidad de participar contra otras 16 chicas de todo el país. Es un certamen nuevo, es un certamen que poco a poco va creciendo, se va haciendo más grande. Por supuesto, le agradezco a mis coordinadores estatales, que siempre han estado apoyándome, a mi familia, y claro, a la organización nacional, a mi director nacional, Jesús Rábago, que es de Mexicali, que me dieron esta oportunidad, el jurado calificador me dio esta oportunidad, vieron algo en mí, todos ellos han visto algo en mí, han creído en mí, y bueno, yo como campechana, como mujer, he tenido esa consigna, de no defraudar a todas las personas que me han apoyado en algún momento y que han creído en estas soñadoras. Pues la experiencia en Bangkok, Tailandia, fue muy positiva, y bueno, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, dimos lo mejor de nosotros, también obtuve muchas amigas, y los resultados finales del país, dentro del concurso, ocupamos top 20 en la competencia en traje típico, en ese caso llevé el traje de campechana, y ese traje ocupó uno de los 20 lugares de los mejores trajes, entre 80 distintos trajes, asimismo en la competencia final, en la nacional, también ocupamos top 20, en el lugar número 12, clasificamos, clasificamos en la competencia de entre 80 países, y bueno, tengo que decir que quienes me conocen saben que me gusta mucho la danza, me gusta mucho bailar, entonces hubo un momento en el que hicieron un casting para ver qué participantes iban a bailar durante todo el show, todos los cuadros del opening, y todos los números que involucraban el espectáculo final, y yo quedé dentro del grupo A, que era el grupo de las participantes que bailaban durante toda la competencia, y eso me hace sentir muy orgullosa, como todos los resultados obtenidos me hacen sentir muy orgullosa, como mujer, como profesionista, y como bailarina también. Pues los días se me fueron muy rápido, porque yo sentí que estaba cumpliendo mi sueño, y la verdad es que la producción del concurso es muy buena, es un concurso que no le pide nada a ningún otro concurso, asimismo en Tailandia son personas cálidas, es una cultura muy linda, muy espiritual, son muy sanos también, y estábamos cuidadas todo el tiempo, o sea, si hacíamos actividades, estaba la policía y personas que nos cuidaban, no teníamos chaperones, primeros auxilios, servicios médicos, las mejores atracciones en Tailandia, los mejores atractivos turísticos, las mejores actividades, cruceros, los mejores hoteles, bueno, actividades como ir a conocer a los elefantes, recorrer en elefantes, son cosas que quizá con uno o dos años de trabajo fuerte, tú te puedes dar algún día, ese lujo, ese gusto de ir a conocer Tailandia y las mejores atracciones, entonces nos tuvieron así a las 80 participantes, muy cuidadas, si necesitábamos algo, estaban ahí para nosotras, eres una reina, o sea, estás ahí y eres una verdadera reina, es la reina del país que vas a representar, y tienes todo lo mejor a tu disposición, y bueno, prepararte también, llega un momento de trabajo, de ensayos, ensayos fuertes, nos tenían, ya para la final, nos tenían ensayando todo el día, llegó un momento en el que se terminaron las, ah bueno, ya paseaste, hiciste esto, hiciste lo otro, ok, ahora vas a ensayar, y pues eso llega a ser pesado para algunas participantes, y eso precisamente evalúan, evalúan mucho tu resistencia, tu adaptación, cómo te adaptas a otro país, porque la ganadora tiene que vivir ahí un año, y tiene que aguantar un año de trabajo, un año de, repito, de levantarte temprano, de dormirte tardísimo, y estar ahí con la misma sonrisa de siempre, y dispuesta para la gente, porque la gente ahí tiene una fuerte cultura, son muy importantes para ellos las reinas de belleza, o sea, son sus figuras, son lo máximo, entonces, pues yo estuve muy contenta, porque sí, sí me gusta mucho esta parte de viajar, de conocer nuevas culturas, y sí, la pasé muy bien, llego a extrañar, por supuesto, mi país, mi comida, mi gente, mi casa, mi cama, inclusive, sí lo llegas a extrañar, no, no te puedo decir que no, pero me adapté muy bien a aquel país, y yo tenía en la mente que había que demostrar quiénes somos los mexicanos, ¿no? Recordemos que últimas noticias relacionadas con concursos de belleza, se había, por parte de algunas personas puesto en entredicho, ¿no? que si los mexicanos somos así o somos, entonces yo dije, si en mí está el nombre de México, tengo que demostrar quiénes somos los mexicanos, y que digan, no, no, pues si esta chica vale la pena, y si como ellas son los mexicanos, pues bienvenidos los brazos abiertos a México, ¿no? Y yo creo que dejamos un gran precedente ahí, y una gran huella imborrable. Este tipo de proyectos, como bien dices, te hacen crecer, te hacen cambiar tu perspectiva del mundo, de la vida, te enriquecen, te enriquecen como persona, ¿no? No solo en mi caso, que me fui a un concurso de belleza, cualquier persona que lee mucho, que tiene la oportunidad de viajar, de conocer nuevos lugares, te enriquece mucho como persona, definitivamente no soy la misma persona que se fue, creo que ahora soy una persona, una mejor persona, y sí hay muchos proyectos en puerta, precisamente el hecho de utilizar estas plataformas de concursos de belleza, te abren muchas puertas, y he tenido recientemente, desde el día en que gané Miss Gran México, hasta el día de hoy, he tenido diferentes propuestas, ¿no? Aún continúo en ese camino, de evaluar cuál va a ser la mejor para mí, cuál es mi destino, qué sigue en mi vida, y pues bueno, hasta ahora nada oficial, pero hay algunas propuestas, algunos proyectos, tanto laborales, como quizá también en el ámbito de la belleza, pero más adelante les estaré enterando, por supuesto, de lo que sigue en el camino a Araceliazar. Pues soy una mujer trabajadora, no digo que un concurso de belleza sea fácil, también implica trabajo, esfuerzo, me falta realizarme aún más en el ámbito profesional, quiero hacer muchas cosas con mi profesión, soy comunicóloga, como ya lo había mencionado, y creo que todos tenemos una misión en la vida, todo esto que hago a diario, los concursos de belleza, el hecho de estar ante las cámaras, de comunicar, de informar, incluso en ocasiones de entretener, es precisamente porque siento que mi objetivo en la vida es estar aquí para darle algo a los demás, para aportar algo a la sociedad, y es la manera en la que me voy a realizar como persona, entonces eso me falta, me falta hacer más cosas por los demás, por Campeche, por la gente, muchas chicas que la verdad es que me conmuevo mucho cuando muchas chicas me escriben y me dicen que soy una inspiración para ellas, eso es algo que no tiene precio, es algo que nunca pensé que Dios y que la vida me pusieran en este lugar, soy muy afortunada, y pues bueno, me falta eso, algún día más lejano quisiera, pues como toda mujer, una familia, ese tipo de cosas son las que me faltan, cumplir a nivel, metas a nivel profesional, porque no quizá en el ámbito de la belleza se tenga preparado otra cosa para mí, tengo todavía un año de reinado y pienso utilizar este título de la mejor manera y de la manera más positiva posible. No todo en la vida es fácil, no todo lo que uno desea, repito, llega por sí solo o no tienes que hacer nada para lograrlo, a veces los sueños requieren sacrificios también. En el caso de una reina de belleza, yo digo que si algo te gusta, nada es difícil, cuando algo te gusta, no es trabajo, no hay esfuerzo, sin embargo, sí, de repente tienes que ser muy estricto con tus hábitos, hábitos alimenticios, de preparación física, también muchas veces tienes que dejar tu vida diaria, cambiar de rutina, quizá dejar de ver a tus amigos, de salir con ellos. Si tienes una pareja también, es tiempo que le vas a restar a esa pareja, a tu familia, para prepararte, para perseguir ese sueño, ¿no? Yo creo que las personas que están contigo, que están a tu alrededor y que te quieren por lo que eres, si te quieren realmente, van a respetar esa pasión que tú sientes, ¿no? Para ir detrás de ese objetivo. Y también creo que uno tiene que esforzarse para tener tiempo para todo. Si realmente quieres, tienes que tener tiempo para todo, ¿no? Yo he tratado de tener ese balance, no digo que he dejado del todo, sí le he restado tiempo a mis amigos, a mi familia, pero no he dejado del todo de frecuentarlos, ¿no? O de verlos. Sí hubieron, por ejemplo, del día que gané en Miss Gran México hasta un día antes de irme a Bangkok, Tailandia, a veces salía de mi casa a las 8 de la mañana y regresaba en la madrugada, porque implica muchas cosas. Estás todo el día en la calle, ¿no? Preparándote, quizá con tus patrocinadores, en entrevistas. Entonces, sí es pesado, pero si te gusta realmente, no, 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 no es ningún, no hay ningún esfuerzo, ¿no? Al contrario. Bueno, platiquemos un poco de lo que es Miss Gran en México, que es una organización muy completa, que también respalda a sus candidatas, que las lleva de la mano para alcanzar sus metas. En este caso, mi director nacional, Jesús Rábago, ha hecho un extraordinario trabajo. Antes de irme al concurso, a la coordinación, perdón, al concurso internacional, estuve aquí en Campeche capacitándome y preparándome en manos de Víctor y Jessy. Posteriormente, al ganar, paso a la coordinación, a la dirección nacional y ellos me capacitaron en Mexicali también, me prepararon para, pues, el gran reto de representar al país. Jesús Rábago es una persona que tiene muchísima experiencia en concursos de belleza, tiene varias franquicias de concursos internacionales y es una persona que admira profundamente a la mujer y he hecho un nuevo amigo. No solo es mi director nacional, sino que es un nuevo amigo para mí. Y, bueno, platicando un poco de esas personas que también me han apoyado en distintos momentos de mi vida, que son mis coordinadores estatales y amigos también de hace muchos años, Víctor y Jessy, que, bueno, ¿qué puedo decir de ellos? Ustedes, mucha gente los conoce más que yo por toda la trayectoria que han tenido en Campeche y que poco a poco se han ido forjando un nombre a nivel nacional, trabajando, por ejemplo, en Cozumel y trabajando ahora con artistas de la talla de Alejandra Guzmán. ¿Qué puedo decir yo? No, soy afortunada al decir que son mis coordinadores estatales y que son mis amigos y que me han dado mucho apoyo y mucha proyección porque también creen en los campechanos y creen en las mujeres con talento y ellos toman ese talento y lo impulsan. Y, bueno, todo lo que tocan lo convierten en algo brillante y algo valioso, ¿no? Ellos me han asesorado, me han guiado, me han apoyado y les debo mucho a ellos y también les agradezco mucho. Sí, por supuesto, nos conocemos desde hace muchos años, ya hay más, existe más que una relación laboral, existe un cariño, existe hasta una complicidad, ¿no? Hasta que yo ya me acoplé a su manera de trabajar, yo ya sé de repente tal evento o tal cosa, ya sé horarios, ya sé cuánto tiempo, por decir, bueno, Víctor es estilista, estilista profesional, ya sé cuánto tiempo se va a tardar conmigo en arreglarme, ya sabemos cuánto tiempo se lleva con mi cabello, con mi maquillaje y, por ejemplo, un vestido, ellos ya se saben mis medidas, cuando bajo de peso, cuando he estado, hayan habido momentos en los que he subido un poquito más, ¿no? normal, cuando dejas el entrenamiento, ya saben los colores que me van, ya saben todo, ¿no? O sea, ya hay una cierta complicidad que hasta tal cosa y con los ojos cerrados, ¿no? Ya sabemos cómo, yo sé cómo van a reaccionar ellos y ellos saben qué voy a decir yo y ellos saben que pues soy muy disciplinada y que si me dicen una hora, esa hora estoy, si me dicen este color vas a usar por esto, pues yo me acoplo y eso también tiene mucho que ver en una mujer profesionista y en una reina de belleza, tiene mucho que ver, es importante factor que no había mencionado que es la disciplina, ¿no? Acoplarte a que si estás rodeada de un grupo de profesionales, por decir, yo nunca le he discutido a un estilista que he tenido la oportunidad de estar en manos de diversos estilistas, pues no les vas a decir tú cómo hacer su trabajo, ¿no? Ni tampoco a un diseñador, ellos saben su trabajo, por algo están en donde están y por algo te están asesorando, entonces hay que saber dejarse guiar y bueno, yo les agradezco mucho a Víctor y Jessy el equipo que hemos hecho aquí en Campeche, el buen y gran equipo que hemos hecho. Ya desde hace poco más de un año, de hecho mucho más que hace más de un año, creo yo que desde toda la vida me he preparado para este momento, sin embargo, cuando se va acercando la fecha de tu evento, de tu concurso, intensificas esa preparación, ¿no? Por ejemplo, una preparación física, voy dos veces al día al gimnasio, antes de irme a Bangkok, Tailandia, ese era mi régimen, dos veces al día al gimnasio, tengo una dieta, tengo una nutrióloga que cuida mi alimentación, bueno, que me guía en lo que debo comer, la que va a cuidar mi alimentación soy yo misma, ¿no? Y pues tienes que aprender, aprender mucho de ellos, ¿no? De las personas que te orientan y también aprender a cuidar tus hábitos alimenticios, no se trata de dejar de comer ni de atentar contra tu salud, no hay que excederse en el ejercicio y tampoco hay que hacer dietas muy, pues muy estrictas, porque esas cosas a la larga alteran tu metabolismo y tampoco recomiendo mucho pues no sé, consumir cosas que te bajen de peso que no sean naturales, ¿no? Al menos en mi caso no fue necesario nada de eso, también tienes que prepararte en pasarela, en proyección escénica, adicción y uno nunca deja de aprender, también quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que me han apoyado, mis patrocinadores, quizá no puedo decir los nombres, pero bueno, ellos saben quiénes son, los he mencionado en múltiples ocasiones en mis redes sociales, a mis estilistas, a mis patrocinadores, como dices tú, de los masajes, de los tratamientos, a mi nutrióloga y bueno, a mucha gente, ¿no? que ha estado conmigo y que me ha asesorado y que también se han convertido en mis amigos, ¿no? porque yo creo que se trata de sumar y se trata de apoyarnos mutuamente y ellos saben, saben que que al apoyar a una persona, pues no solo estoy ganando yo, estamos ganando todos, ¿no? y es un apoyo mutuo y lo más bonito de todo esto es que son todos campechanos y que me siento contenta y orgullosa de que si yo me he ido para arriba, ellos se han ido para arriba conmigo y que su nombre ha sonado ya en muchas partes del mundo, ¿no? tan solo al ser mencionados en mis redes sociales, inclusive algo muy bonito que me pasó durante el concurso internacional que las chicas me preguntaban mucho por mi ropa, ¿no? tuve distintos apoyos, distintos patrocinios, entre ellos por supuesto ropa de Víctor y Jessy y bueno, las chicas me preguntaban ¿y quién te hizo tu ropa? y qué bonita está y mucha de la ropa que llevé era bordado mexicano y campechano entonces eso no sabes no sabes el gran orgullo que me daba a todas las chicas que tienen esa inquietud que les gustan los concursos de belleza y que quizá no lo hacen porque no se atreven o porque a veces también pensamos que las cosas vienen solas lo que pasa muchas veces con las chicas no quiero decir que con todas es que se sientan y que dicen soy bonita y entonces todo me tiene que llegar por sí solo y no tengo que hacer nada todos tenemos que luchar por lo que queremos todos tenemos que tocar puertas todos tenemos que evaluar cuál es el mejor camino para nosotros ¿no? de acuerdo a nuestras metas a nuestra personalidad a nuestras expectativas a lo que queremos lograr en la vida ¿no? entonces yo les diría que si realmente quieren participar en un concurso de belleza que se atrevan a hacerlo ¿no? que toquen las puertas necesarias que pidan el apoyo también la familia es un factor importante la familia a los amigos sentirse apoyada y respaldada por ellos y que vayan vayan por su sueño que busquen esta meta a lo mejor no está en los concursos de belleza a lo mejor está en el ámbito profesional o en alguna otra esfera de la vida ¿no? cada persona tiene su punto muy personal de realización ¿no? que solo uno mismo sabe pero a esas chicas que les gustan los concursos de belleza también les diría que investiguen antes a qué concurso se están inscribiendo ¿no? a qué concurso desean participar investiguen los alcances por decir yo sabía cuando participé en Miss Gran México yo el concurso lo seguía desde un año antes y sabía que si ganaba Miss Gran México sabía a dónde me iba a ir qué actividades iba a realizar sabía que es un concurso que ya forma parte de los Grand Slam de los concursos más importantes a nivel mundial cuántos participantes sabía ya prácticamente todo ¿no? entonces eso te da una confianza una tranquilidad también le da confianza y tranquilidad a tu familia ¿no? saber que la organización con la que estás es una organización seria que te va a respaldar en cualquier momento entonces pues es eso ¿no? saber hacia dónde vas conocer bien los alcances y seguir tus sueños luchar por tus sueños y no importa cuántas puertas se te cierren porque no todo se me ha dado fácil o sea no siempre he ganado pero no importa cuántas puertas se te cierren tú tienes que levantarte y seguir luchando por tus ideales lo que nos viene salto gracias a todos